La noticia que CONAPE se quedará en el Cantón cayó muy bien en el seno de la Municipalidad de Pérez Celedón. Para el alcalde Jeffrey Montoya esto viene a ser de gran tranquilidad para todas las personas que utilizan CONAPE y que estaban muy preocupadas porque parecía una inminente salida de la zona. Muy satisfecho por el esfuerzo realizado del primer día que tocamos el tema acá en el Consejo que de forma pues muy célere y muy rápida y muy consciente por parte de los señores regidores y pues a través de la preparación de una moción que se hizo a nivel de vicealcaldía, doña Magda Méndez, presentado por mi persona, acogido por todos los regidores. Montoya recuerda que el camino fue complicado pues al inicio parecía una decisión tomada y que no tenía marcha atrás. Posterior a eso pues la avenida de los señores de CONAPE que los tuvimos por acá pues en donde pues prácticamente nos decían que no había marcha atrás en la decisión. Posterior a esa decisión que pues de la cual salimos muy preocupados ante la no pues quizás no accesibilidad por parte de la Junta Directiva de CONAPE de poder pues establecer otra solución diferente a la que nos habían planteado. El tema se abre a nivel de nuestros diputados en la Asamblea Legislativa. Las personas que utilizan CONAPE en la zona sur son bastantes y las estadísticas dejan claro esta situación y que respalda aún más la buena decisión que se tomó con respecto a esta institución. Hay datos recientes y eso es importante que lo conozca la región en cuanto a lo que es la colocación de los trámites acá. Pérez Celedón ya va por casi el 100%, o sea un 98% de colocación versus un 84% de una sede central como la que es San José. Y yo creo que eso es importante de decir de que es una sucursal, es una sede que se mueve, que efectivamente es rentable y pues eso nos confirma que efectivamente no había razón alguna, o sea no le podíamos encontrar ni una sola razón al hecho de que quisieran hacer ese cierre de la sucursal acá de CONAPE. Para el alcalde la decisión de quedarse fue un esfuerzo de toda la comunidad generaleña y también de la zona sur. Yo creo que fue un esfuerzo mancomunado, sin mezquindades, sin colores políticos, en donde pues todos tuvimos nuestra participación, nuestra presión, los diferentes medios de comunicación, la ciudadanía, las diferentes historias que contaron usuarios y yo creo que eso hizo de que la decisión cambiara. Yo creo que eso pues dice mucho de los esfuerzos que debamos hacer en forma conjunta. CONAPE se quedará en Pérez Celedón para beneficio de muchas personas.